Nueva exhibición del Jumbo Wisma en la Paris-Nice, esta vez en la contrarreloj individual, donde no solo colmaron otra vez todo el podio, sino donde también Primoz Roglic le endosó más tiempo a sus rivales. El primer tiempo de referencia de la crono lo iba a tener Rohan Dennis y que de hecho pues iba a ser el tiempo a batir durante prácticamente todo el día, ya que ningún otro corredor fue capaz de superar el registro de la Australia. No había marcado 16 minutos y 26 segundos, lo cual era pues un buen ejercicio para los 13.4 kilómetros explosivos que se tenían de recorrido y aunque se sabía que él era un gran candidato, pues siempre tenía que estar a la espera de lo que hicieran pues otros crones, porque acá hay una buena lista de contrarrelojistas que pues por supuesto tenían especialmente marcada esta etapa. El primero que lo desafió fue Stefan Konk, el campeón europeo de la modalidad, que de hecho parecía tener las piernas para batirlo ya que en ese primer punto intermedio se dían unas cuantas centésimas con respecto a Dennis y pues uno podría suponer que de pronto en esa parte final podría tener el tanque para superarlo. Pero le iba a suceder una cosa que iba a ser el común denominador en otros corredores que intentarían asaltar ese tiempo y era que había un repecho final casi de un kilómetro al 8% que se les hacía bastante largo a los corredores que ya a este punto llegaban mermados en sus fuerzas y por lo tanto pues no lo podían hacer igual de rápido como por ejemplo habían hecho los primeros 7 kilómetros. Y en el caso de Konk se le hizo algo largo ese repecho y acabó a unos 3-4 segundos de Dennis. Simon Yates daría la gran sorpresa ya que pues si bien es cierto está en consideración para la clasificación general no lo está nunca para una contrarreloj individual pero es que iba a ser el primer corredor en al menos ganarle en algo a Dennis que era en ese primer punto intermedio porque lo hacía 3 segundos más rápido y hacía creer que a lo mejor tenía las pernas suficientes como para también batirlo en meta. Pero le pasó lo mismo que a Konk no llegó con suficientes fuerzas para ese repecho final y se le hizo algo largo y ahí pues se le fue todo el tiempo que le había ganado en esos primeros 7 kilómetros. Y ya sabiendo que pues ni Kuhn, ni Visegger, ni Yates lo habían podido batir pues era lógico deducir que los rivales de Dennis estaban en su mismo equipo ya que faltaban por salir Roglic y Van Aar. Y pues justamente ellos realizaron una crono muy inteligente, fueron dosificando correctamente y pues guardaron fuerzas para ese repecho final donde tuvieron la explosividad suficiente como para hacerlo muy rápido, para no perder el ritmo, para que no le sucediera lo mismo que a los otros de que se les hiciera algo largo. Y pues al final sería Roglic el primero en mejorar ese tiempo, lo hizo 4 segundos mejor y el siguiente en llegar que fue Van Aar pues lo hizo 2 segundos más rápido que el propio Roglic para así ganar la etapa y también hacerse con el liderato. Ya que pues la por obviamente no tenía la capacidad suficiente para igualarlo más allá de que hizo también una crono bastante buena. Y sobre los demás rivales, hay que decir que algunos lo hicieron de manera decente y otros no tanto. Por ejemplo, el que después de Simon Yates lo hizo mejor, Daniel Felipe Martínez, acabó a solo 25 segundos de Roglic, lo cual son apenas 2 segundos de pérdida por kilómetro, que pues acaba siendo algo un poco dentro de lo esperado y que lo deja con opciones de al menos seguir en la disputa de la carrera. En ese mismo margen estuvo Alexander Blasov entre esos 20 y 25 segundos, lo cual pues también lo deja bien parado, ¿no? Además sabiendo, como lo hemos reiterado en otros días, que es uno de los escaladores que en mejor forma ha empezado la temporada, un poco peor lo haría Adam Yates que acabaría 40 segundos del esloveno y que eso pues puede alterar un poco la estrategia del Ineos, ya que al quedar mejor Martínez en la general, pues se puede arriesgar un poco más con Adam Yates en la montaña. Además, sabiendo que es un corredor muy certero en sus ataques y que podría ayudar a hacer la carrera muy dura si se tiene a Martínez como esa basa principal. Pero sin duda alguna, el gran perdedor del día sería Nairo Quintana, al que se le escaparía más de minuto y 10 segundos con Primoz Roglic, porque si a ese tiempo le añadimos los 30 otros de la exhibición del primer día, queda casi dos minutos. Y con ellos yo creo que sí totalmente enterradas sus opciones de ganar la general. No lo veo tampoco en una forma esplendorosa como para poder sacarle casi dos minutos a Roglic subiendo. Entonces creo que eso hará que se replanteen los objetivos y que a lo mejor lo más apropiado para él sea intentar buscar esa etapa del sábado, la única que acaba en alto, que es en la que mejor podría desempeñarse. Siempre un poco con la duda que se tiene, ya que por ahí se está rumorando que podría cancelarse ese final o al menos cambiarlo. Entonces, tras esta exhibición del Jumbo Visma, lo que nos queda para mañana es una etapa ya todavía más dura, con un recorrido de media montaña que es todavía más exigente. Hay que ver cómo lo afrontan los corredores después del gasto de hoy, si a lo mejor le dan un margen a la fuga o si esos necesitados que hoy se dieron tiempo en esa contrarreloj empiezan a jugar estrategias ofensivas como para al menos volver a meterse más sólidamente en esa batalla.